Buenas, soy Sena Vivas, autora de la saga del latido del libro Besseler, créete, importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está cambiando la vida de miles y miles de personas en todo el mundo y lo vamos a hacer con el dinero. Vamos a trabajar con el dinero para que abras tus canales de abundancia, de prosperidad y que empiece a llegar el dinero a tu vida. Voy a enseñarte ejercicios muy potentes que vas a poder hacer para atraer el dinero y la abundancia porque el dinero, y muchas veces lo digo y hay gente que no lo cree, piensa que no es verdad y escúchame, si no entiendes esto y no integras esto, no van a pasar cosas buenas en el plano económico en tu vida. El dinero es mental, es una área maestra de tu vida. Si tú no amas el dinero, si no quieres el dinero, si piensas que el dinero es sucio, si piensas que el dinero no da la felicidad, si piensas que el dinero va de mano en mano y cuando te llega a ti es que lo ha tocado todo el mundo, si piensas que el dinero transforma a la gente, convierte a la gente en malas personas, si piensas que el dinero corrompe a la gente, si piensas todo eso acerca del dinero y seguro que lo piensas, algunas de las cosas que te he dicho las estás pensando o las tienes integradas dentro de tu sistema de creencias, básicamente porque te han dicho todo eso para que te lo creas, si piensas todo eso nunca vas a tener abundancia. ¿Y sabes por qué? Porque funcionamos con lo que nuestro cerebro dice, es decir, con nuestros pensamientos y nuestras creencias acerca de la vida y de las cosas. Y si tú crees que tener dinero te convierte en una mala persona o que la gente cuando tiene dinero cambia o que la gente se corrompe con el dinero, lógicamente tú quieres tener dinero a nivel consciente, pero a nivel subconsciente no lo quieres tener porque nadie quiere ser una mala persona, nadie quiere ser alguien que se corrompe, nadie quiere de alguna manera ser alguien que no vale la pena y que no es una buena persona. Por lo tanto, cuando tú quieres conseguir algo pero dentro de ti hay una resistencia que tiene que ver con esas creencias de las que yo te estoy hablando, lógicamente esas cosas que tú quieres tener desde tu plano consciente no suceden y no pasan. Básicamente porque nuestra vida está regida por todo lo subconsciente, por todo lo que tiene que ver con nuestro interior, ¿vale? Así que es súper importante que escuches con atención. Este tutorial es muy potente, este tutorial complementa gran parte de los conocimientos que tienes dentro de la saga y sabes que trabajo con gente de todo el mundo a la que ayudo a abrir sus áreas económicas. Mucha gente de todo el mundo que me pide consejo para que yo les ayude, como mentora, a abrir sus áreas económicas. Y te aseguro que con cosas muy sencillas he visto resultados absolutamente increíbles porque todo está aquí, todo está en tu mente. Si tú estás pensando mal acerca del dinero, si tú estás pensando que el dinero llega a tu vida y se va, que el dinero nunca se queda, que siempre tienes problemas de dinero, que es difícil de ganarlo, que siempre el dinero lo que hace es llegar y marcharse el doble de lo que llegó, si tú tienes ese pensamiento y esa creencia no vas a poder avanzar en tu vida. Escucha con atención. Primero de todo, la gran maestra Louise Hay, sabes que te hablo de Louise Hay mucho dentro de la saga, para mí es una maestra ascendida, ella decía que cuando a ella le llegaba, por ejemplo, una factura, ella no se enfocaba en lo que tenía que pagar, ella lo que hacía eran afirmaciones por dentro, empezaba a salmodear dentro de sí. Empezaba, en lugar de centrarse en tengo que pagar esto, mentalmente fíjate el proceso, tengo que pagar esto, ahora me piden este dinero, siempre me están robando, o sea, entras en un bucle de negatividad, tu energía empieza a cambiar y entras en negatividad absoluta, en el sentido en el que si tú lo que empiezas a hacer es algo absolutamente diferente a eso, tu energía va a ser distinta, tu energía va a ser renovada y vas a sentirte muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Te pones las manos sobre el corazón y repites. El dinero llega a mí en cascadas de bendiciones, tengo todo el dinero que necesito y mucho más. El dinero llega a mí en cascadas de bendiciones, tengo todo el dinero que necesito y mucho más. Escucha con atención porque voy a seguir hablándote del área del dinero, te voy a explicar qué debes hacer luego con una escoba, porque es una ejercicio muy potente, ¿vale? Pero ya verás por qué todo esto te va a estar sonando. ¿Cuántas veces has metido el dinero de cualquier manera en tu cartera? ¿Cuántas veces lo has metido arrugado, lo has entregado así mal, lo has dado, lo has puesto con un golpe fuerte en la mesa, lo que sea? ¿Cuántas veces has despreciado el dinero? Un montón de veces. ¿Cuántas veces has visto dinero en el suelo y no te has agachado? Y tú dirás, no, si yo veo un billete me agacho, sí. Pero si ves un céntimo, no. Si ves un céntimo de dólar, de euro, lo que sea, no te agachas, porque eso es muy poco, no vale nada. Y yo te digo, si tú empiezas a amar el dinero tanto que eres capaz de agacharte, aunque sea por un céntimo, si tú empiezas a amar el dinero tanto que eres capaz de tratarlo con amor y tratarlo con cariño, aplanarlo así cada vez que lo vayas a utilizar, entregarlo como el que está entregando algo sagrado y empezar a amar y a querer el dinero de una manera increíble, te aseguro que van a pasar grandes cosas en tu vida, porque vas a abrir los canales de la abundancia y todos esos pensamientos y creencias que tienes acerca del dinero se van a empezar a romper, van a empezar a caerse como fichas de dominó. ¿Y sabes qué va a pasar? Que removiendo solamente un pensamiento vas a remover todo tu mapa de ideas. Así que escucha con atención. Cada vez que pagues, lo que sea, tienes que entender que tú estás pagando un servicio, algo que te dieron, ¿vale? Y si es una multa, lo que sea, que te vincula con una energía súper negativa, quiero que pagues diciendo lo siguiente. Cada vez que pagues, sea lo que sea, quiero que repitas por dentro, no hace falta que lo digas en voz alta, lo siguiente. El dinero bendice mi vida, gracias, 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 de corazón, que vuelva a mí multiplicado. El dinero bendice mi vida, gracias, 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 de corazón, que vuelva a mí multiplicado. Y pagas. Con el convencimiento de que ese dinero va a retornar a ti multiplicado. Cuando tú crees eso, cuando tú dejas de estar en el pensamiento de pérdida, en el pensamiento de que siempre estás perdiendo, y lo empiezas a ver como que eso va a atraer a tu vida, enormes bendiciones, va a venir multiplicado, y que esa abundancia, tú conectas con la abundancia y empiezan a pasar cosas totalmente diferentes. Segunda manera de conectar con la abundancia. Una manera de conectar con la abundancia es todos los días antes de levantarte dar las gracias por 10 cosas que tienes en tu vida. Hay gente que no encuentra ni dos, que no encuentra ni tres, y hay cientos de cosas que tienes en tu vida por las cuales deberías estar agradecido. Te aseguro que si empiezas a pensar de otra manera, si empiezas a abrir tu mente a la abundancia, tu vida va a cambiar de manera increíble. Esto es una de las cosas que trabajamos dentro de la Escuela de Importantes. Sabes que si quieres trabajar conmigo tienes dos maneras de hacerlo. Una de ellas es que trabajes conmigo en una sesión individual donde le voy a poner dinamita a todos tus pensamientos y creencias que no te dejan avanzar y vamos a crear juntos estrategias nuevas, una mentalidad nueva y ganadora. Y dos, a través de la Escuela de Importantes, que es una membresía donde con un grupo potente y poderoso vas a poder trabajar también. Vas a trabajar directamente conmigo en una sesión que vamos a hacer al mes, todos juntos, para transformar nuestra vida y luego vas a tener una plataforma con un montón de compañeros y compañeras, música, ejercicio... Vas a tener un grupo súper potente que te va a impulsar para que se acelere tu proceso de cambio y, sobre todo, nos vamos a ver en una sala VIP donde voy a ayudarte a transformar tu vida. Vas a tener ejercicios mensuales que vas a tener que ir haciendo y voy a poder seguir tu progreso. Entra aquí abajo en la Escuela de Importantes y empieza a transformar tu vida ahora mismo. Ahora voy a enseñarte qué puedes hacer para atraer el dinero y la abundancia también y quiero que escuches con atención porque no te has dado cuenta de una cosa que es muy importante. Tu habitación, el lugar donde tú duermes, es el descanso del guerrero. Puede ser que tu habitación a nivel energético no esté bien y ¿qué significa? Que cuando tú duermes es cuando más actividad cerebral hay. Esto es muy importante. La gente piensa que cuando está durmiendo no hay actividad cerebral y es todo lo contrario. Es cuando más actividad cerebral hay. Primero porque tu cerebro está procesando toda la información y todo lo que ha pasado a lo largo del día lo está metiendo en cajitas, por así decirlo. Segundo porque estás en contacto con tu parte subconsciente que es donde duermen todos los miedos, todos tus temores y todos tus fantasmas, por así decirlo. Por eso cuando sueñas muchas veces traes información de tu subconsciente. ¿Qué vamos a hacer? Poner tu habitación a punto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una escoba. Lo que quiero que hagas es lo siguiente. Quiero que la escoba de tu casa primero de todo la metas durante 24 horas en agua. Solamente agua. Solamente agua del grifo, de la llave, tal cual. 24 horas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el agua transmuta la energía. Porque vamos a conseguir... No hace falta ni que la laves ni nada, simplemente que la metas. La metes en agua y la sumerges durante 24 horas. Después la secas bien y quiero que barras debajo de tu cama. Quiero que barras tu habitación como nunca antes la has barrido. Que la barras a conciencia. Y no me valen aspiradores ni nada de eso. Me vale la escoba porque la escoba también alegóricamente significa algo para nuestra mente. Es algo que tiene que ver con nuestros arquetipos mentales. ¿Vale? Así que no lo hagas con un aspirador. Quiero que barras la habitación de una manera extensa, de una manera calmada, de una manera tranquila, salmodeando lo siguiente. Arrastro toda la negatividad de este mi lugar sagrado. Arrastro toda la negatividad de este mi lugar sagrado. Quiero que empieces a barrer de una manera increíble, sobre todo debajo de tu cama, porque mucha gente no limpia debajo de la cama. ¿Y qué sucede? El polvo, la suciedad, todo lo que se acumula, y el Feng Shui lo dice claramente, es una ciencia que estudia las energías, te hablo del Feng Shui en muchos tutoriales. El polvo y toda la suciedad, todo lo que son acopios energéticos y demás, lo que hace es bloquear la energía, el libre fluir de la energía. Por lo tanto, cuando tú estás durmiendo, estás generando un montón de energía porque estás en contacto con tu subconsciente, ¿vale? y es la mayor franja de actividad, el sueño, mientras estás durmiendo y toda esta energía no se puede mover, digamos que se queda como estancada. Por eso, cuando te levantas por la mañana, la habitación está cargada, la habitación está que tienes que abrir la ventana porque tú mismo, tú misma, te das cuenta de que estás súper cargado. Cuando hagas esto, si empiezas a barrer tu habitación, sacudes súper bien todo, empiezas de alguna manera a lavar cortinas, o sea, haces una puesta a punto energética a tu habitación y barres debajo de tu cama en profundidad, te aseguro que van a empezar a pasar cosas increíbles. No solamente eso, si después de hacer esta limpieza profunda mientras estás salmodeando, agarras un balde de agua, lo llenas hasta arriba, metes 3, 5 o 7 puñados de sal, da igual que sal, sal marina, sal yodada, me da igual cuál, lo remueves bien para que esté todo lo disuelto posible y friegas tu habitación de dentro a fuera y tiras ese agua, la dejas mentirar un poco, te aseguro que esa noche vas a dormir de una manera increíble como nunca antes. Porque estamos limpiando energéticamente tu habitación. Tú piensa que la mayoría de la gente no presta atención a las energías. La mayoría de la gente no sabe cómo cambiar las energías del lugar donde está. Tu habitación es el descanso del guerrero, es tu lugar de intimidad, es tu lugar sagrado, es tu lugar donde tú procesas todas las cosas que te suceden y es un lugar enormemente espiritual. Debes tener tu habitación completamente limpia, debes tener tu habitación completamente equipada y debes tener tu habitación al 100% energéticamente para estar bien, sentirte bien, tener una mentalidad de éxito y poder empezar a transformar tu vida que es lo que estás deseando. Y tú dirás, ¿qué relación tiene esto con el dinero? Toda. En el momento en el que tú mentalmente estás bien, en el momento en el que tú te levantas bien por la mañana, en el momento en el que tú energéticamente estás al 100%, todo pasa, las cosas buenas suceden y el dinero, que es una de las áreas maestras, también se revoluciona, también llega a tu vida. Una persona que no tiene energía, una persona que está negativa, una persona que está en la crítica, una persona que está en la miseria mental, nunca, nunca, nunca va a tener abundancia ni dinero en su vida. No lo va a tener, no va a haber prosperidad, eso es así. Por lo tanto, estamos trabajando el dinero en la primera parte del tutorial, hemos trabajado el dinero directamente y mentalmente. Y en la segunda parte del tutorial lo estamos trabajando, aunque parezca que no, porque estamos haciendo ejercicios que lo que van a hacer es subir tus niveles de energía para que ese área maestra también cambie, también mute, también se abra y también te conecte con todo lo que deseas tener en tu vida. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, estos cuatro libros que son un camino, un camino de introspección, un camino de conocimiento, un camino antiguo donde vas a encontrar las enseñanzas de personas muy importantes que vinieron a dejar un legado, un legado que podemos aplicar a nuestros tiempos modernos, un legado que te va a ayudar a amarte, a quererte y sobre todo a saber quién eres. Dentro de ti duerme toda la energía del universo, duerme la potencialidad pura y eres una persona enormemente potente y poderosa, solamente tienes que conectar con esa fuerza increíble que duerme dentro de ti. Te enseño a través de los ejercicios, herramientas y estrategias que te doy a conectar con esa fuerza y a transformar tu vida desde dentro. Y para todos los estudiantes de la saga que queréis ir un paso más allá, ahora tenéis la trilogía Yo Soy, los secretos de la psicología, del coaching, de la PNL y la reprogramación para que pongas tu mente a trabajar por tus sueños más elevados. Lo tienes todo junto en el pack mentalidad, en la página web con un súper descuento. Si te llevas el pack, te llevas un descuento increíble porque lo que quiero es que hagas lo siguiente, que conectes contigo, que trabajes en esta tecnología espiritual para tu cambio de vida y que después seas capaz de poner tu mente a trabajar por tus metas. No va a haber nada, no vas a poder crear en tu vida aquello que deseas si antes no te amas, no te quieres, no te respetas y no estás en conexión. Conecta contigo y empieza a transformar tu vida de una manera increíble y ahora tienes tu pack que te va a ayudar a hacerlo. Y ahora sí voy a empezar a despedirme de ti y no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante. Si quien debía amarte fue quien más daño te causó Nunca es demasiado tarde para curar el dolor Si navegas tu tormenta y alcanzas tu interior te susurrará la respuesta la voz de tu corazón Derriba las maderas allá la felicidad Puede ser quien tú quieras El momento ha llegado ya Viviste a este mundo a brillar con una luz excepcional Escúchate un latido ancestral Créete importante y lo serás Viviste a este mundo a brillar con una luz excepcional Escúchate un latido ancestral Créete importante y lo serás Si se cierran mil ventanas Se abrirán muchas más puertas En la certeza del alma Descubrirás tu grandeta Estás hecho de estrellas Y pronto Y pronto renacerás Y pronto renacerás Para dejar tu huella Con una luz excepcional Allá donde vas Viniste a este mundo a brillar Con una luz excepcional Escúchate un latido ancestral Créete importante Créete importante y lo serás Créete importante y lo serás Con una luz excepcional Escúchate un latido ancestral Créete importante y lo serás Y repite fuerte Soy un ser divino Repleto de sabiduría y conocimiento Ando viajando y aprendiendo en el camino La perfección divina me acompaña Porque estoy hecho de polvo de estrellas Me amo y me respeto Porque soy importante Ponte la mano sobre el corazón Y repite fuerte Soy un ser divino Repleto de sabiduría y conocimiento Ando viajando y aprendiendo en el camino La perfección divina me acompaña Porque estoy hecho de polvo de estrellas Me amo y me respeto Porque soy importante